La candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Maribel Villegas Canché, reconoció que en cada casa de Cancún las peticiones son las mismas, por lo que legislará en temas de seguridad, reformas laborales y de combate a la corrupción. Eso dijo a los vecinos de la región 101, lugar que recorrió para llevarles, dijo el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que a 57 días de que inició la campaña es notable que cada vez más quintanarruenses se suman al proyecto de AMLO, pues están cansados de la desigualdad que existe en el Estado y de la indiferencia con la cual son tratados por los actuales gobiernos, de los cuales ella también formó parte, pues recientemente fue delegada federal de la CDSOL y no hizo nada por la gente. Les recordó que es de suma importancia votar por cada uno de los candidatos de la coalición el próximo 1 de julio, pues solo de esta forma podrán cumplir con cada uno de sus compromisos de campaña y de paso le harán su sueño realidad a la senadora multicolor, de lo contrario esa preocupación por la ciudad se sumará, pues solo es una burla.